Hola, bienvenidos a Mundo Viral Noticias y un saludo muy especial para las personas que se están suscribiendo en estos momentos. Ana Karina se despidió de su mamá en Cúcuta. Quédate hasta el final y conoce todos los detalles, gracias por tu like y compartir recuerda activar la campanita. Empecemos. La modelo le dedicó unas emotivas palabras a su progenitora, que sufrió un accidente casero días antes de fallecer, vuela alto, mamita preciosa, feliz viaje. Te amo con todo mi corazón, con mi alma y mi vida entera. Muchas gracias por ser la mejor mamá del universo, la más amorosa, generosa, tierna, detallista, respetuosa, inteligente y divertida. Siempre fuiste ejemplo para todos, te voy a extrañar, indicó. En las imágenes, que se hicieron virales rápidamente en las distintas redes sociales, se puede observar que todos los asistentes vistieron de blanco y lanzaron globos al aire para homenajear a Doña Juana de Dios Arevalo de Soto. Vuela alto, mamita, buen viaje. Te mereces el cielo, mi ángel. Ahora tengo un superangelito que me cuidará de todos desde donde estés. Para los que no saben, Doña Juana tuvo un accidente en la casa. Se cayó de las gradas y se dio un golpe muy fuerte en la cabeza. Su esposo la llevó inmediatamente a la clínica. Allí le hicieron unos exámenes y se dieron cuenta de que tenía una fisura en el cerebro y un derrame interno del que no despertó nunca más.